Ahora con más información les vamos a comentar acerca de un reciente encuentro entre trabajadores por cuenta propia y además representantes de la alcaldía de San Salvador que lograron un acuerdo para que los vendedores cumplan con el orden y el distanciamiento entre ellos para no poder generar aglomeraciones, además de esto cumplir con las medidas de bioseguridad básicas como el uso de mascarillas y alcohol gel quitar sombrías y reducir el tamaño de carretas en las que ofrecen sus productos además de eso utilizar identificaciones para tener una mayor coordinación con los miembros del CAM apoyar actividades municipales y además definieron que si incumplen los acuerdos saldrán de las zonas no autorizadas para las ventas Habilitando ciertos espacios para que puedan de carácter temporal poder ubicar un grupo reducido de comerciantes de manera ordenada que podamos mantener las medidas de bioseguridad, que podamos mantener limpio, ordenado y seguro la zona eso es lo que vamos a hacer en esta segunda fase Hemos llegado a un acuerdo con la alcaldía, igualmente ellos nos van a brindar apoyo, igual nosotros vamos a trabajar en conjunto con ellos para poder nosotros vender nuestros productos Con esta información hacemos nuestra primera pausa comercial, ya regresamos